En pleno crecimiento, he notado mucho que la gente, el común de la gente, el vecino, está interiorizado en escuchar los programas políticos, en escuchar las propuestas, los dimes y diretes que hay, los misiles que tienen de un lado para otro, de los dos candidatos, y están atentos a todo eso. Pero hay que hacer también un análisis de lo que puede llegar a suceder y por qué la provincia de Córdoba es clave para esta elección, para este balotaje, para elegir a nuestro presidente. Sin lugar a dudas, es uno de los puntos más claves de todo el país, de toda la República Argentina. Córdoba, una vez más, como lo fue en la elección cuando ganó Mauricio Macri en su momento, Córdoba lo definió. Y ahora podría ser quien define también esta elección. Y digo, por algo, Sergio Massa estuvo recorriendo Córdoba, donde no es el mejor bastión para él, donde sacó uno de los puntos, donde sacó menos puntos de votos positivos. Y cierra mañana Javier Milei, que es al contrario. Córdoba es uno de los lugares que más lo eligió a Javier Milei. Y viene a hacer su cierre de campaña nada más y nada menos que al patio Olmos. El mismo lugar donde cerró Mauricio Macri su elección y quien la ganó. Bueno, vamos a hacer un análisis con alguien que sabe, realmente un politólogo, escritor, conocido, súper conocido a nivel nacional, es cordobés. Y estoy hablando de Federico Zapata, que ya está en contacto con nosotros, está del otro lado. Federico, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Buena mañana. Vos sabés, Fede, te vamos a pedir en tu loguito del micrófono a la izquierda abajo que lo actives. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo andás, Fede? Buen día. Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto conversar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro porque queremos escuchar un análisis de alguien conocedor de todo esto. Y como dice nuestro Zócalo de pantalla, como estás viendo allí, a cinco días del Balotage, ¿por qué Córdoba es clave en esta elección para elegir nuestro próximo presidente? Bueno, a ver, yo te diría a grandes rasgos por dos razones. La primera, porque Córdoba es probablemente la provincia, es la provincia más antiquillerita de la Argentina. Y por lo tanto, eso desde el 2015 esta parte ha hecho de que la capacidad de ahí, de la oposición de hacer una buena elección, de la oposición me refiero a las fuerzas no kirchneristas, o no peronistas nacionales, de hacer una buena elección en Córdoba, le han servido para compensar la debilidad de algunas elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, obviamente, la elección del 2015, que es como el parámetro sobre el que se construye esa dinámica tan singular, es una elección que en ese momento Macri había hecho una muy buena elección también en la provincia de Buenos Aires. Es decir que, de alguna manera, la elección en Córdoba fue muy importante, pero porque Macri había hecho una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Es decir que, para que la provincia de Córdoba sea determinante este domingo, mi ley debe hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Si no, ese factor, obviamente, se neutraliza. Y, en segundo lugar, te diría por qué es la provincia donde más votos huérfanos quedaron. Es decir, a nivel nacional, la cantidad de votos que tenía, digamos, Bullrich, Esquiareti, Esquiareti salió segundo en la provincia, en la provincia de Córdoba fueron muy relevantes y esos votos, obviamente, no tienen un candidato de primera opción en noviembre y, por lo tanto, es un territorio de disputa de votos huérfanos. Así que, por esas dos razones, está todo el país y todo el mundo mirando qué es lo que va a pasar en Córdoba este próximo domingo. Claro, y por esa razón, como hacía la introducción recién, digo, sorprendió quizás un Sergio Massa en su último tramo de campaña venir dos días a la provincia de Córdoba y ahora el cierre de Javier Milay que elige mañana justamente este punto neurálgico que es el patio Olmos, donde cerró Mauricio Macri también allá en el 2015, ¿no? Totalmente, bueno, ahí Massa trabajó mucho Córdoba estas semanas, creo que logró, digamos, fidelizar una parte, digamos, del proceso de fiscalización, que no es menor en una elección como esta y logró, bueno, por lo menos tener presencia, después podemos, seguramente el domingo con los números vamos a poder evaluar si fue efectivo o no y Milay, obviamente, que de la mano, digamos, de este protoacuerdo con Macri, le permite un diálogo muy fluido con un sector grande de la sociedad cordobesa, que seguramente prestará atención a las líneas discursivas de Milay, es una sociedad con una cantidad de votantes independientes por arriba de la media nacional, con lo cual es un votante bastante reflexivo, bastante crítico, que seguramente va, digamos, a escuchar, digamos, lo que tiene Milay para plantear y a tomar alguna determinación, la elección no está cerrada. ¿Qué sería una buena elección para Massa? Una especie de 30 Massa, 70 Milay, 35 Massa, 65 Milay sería una buena elección para Massa. ¿Qué sería una buena elección para Milay? Que es lo que Milay debería buscar, lograr romper ese parámetro y poder hacer una elección de 75 puntos contra 25 de Massa, eso obviamente para Milay sería una gran elección. Ahí es donde se está jugando un poco el resultado de la elección provincial. Federico, vos sos el autor de Los muchachos cordobeses, este libro que hace pocos días también lo estuviste presentando allí en Buenos Aires, pero digo, decía algo tan cierto allí que es sobre el peronismo diferente, ahí estamos viendo la tapa justamente, sobre cómo se construyó un peronismo diferente, que hoy ese peronismo diferente o esos votos huérfanos, como hacías referencia recién, pueden aportar algo distinto a la Argentina que se viene, ¿no? A la Argentina del futuro. Yo creo que sí, yo creo que el libro está construido un poco sobre esa idea, digamos, que es examinar el proceso político de este peronismo protestante, de este peronismo, digamos, salmón que fue contra la corriente nacional los últimos 20 años. No solo como una reconstrucción histórica, digamos, que estaba ausente, digamos, en la Argentina, había mucho deseo de conocer cómo había sido, sino también sobre todo para pensar algunos elementos de ese dispositivo tan singular que pueden hoy tener una relevancia a nivel, en el plano nacional, ¿no? Básicamente, la relación con el empresariado que construyó el peronismo cordobés es muy diferente a las disfuncionales relaciones que el kirchnerismo tenía todos los 20 años con el empresariado. También, digamos, la construcción de una élite plural y colectiva, ¿no? Que tuvo distintas transiciones de liderazgo en el marco de esa generación y ahora también una transición de liderazgo con una nueva generación. Esos son rasgos que por ahí para el cordobés son como muy conocidos, pero que son muy llamativos en lo que ha significado el peronismo nacional en estos últimos 20 años. Sí, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, en todo este análisis que vos haces y lo venís viendo muy de cerca, digo los guiños que tiró Sergio Massa cuando estuvo acá en la provincia de Córdoba para ver si de alguna manera reaccionaba Schiaretti y el contrario, al contrario, fue muy duro Schiaretti en su discurso, sin mostrar el apoyo a Javier Milay tampoco, pero digo, Schiaretti fue muy duro en el discurso con el oficialismo, que el oficialismo hoy, por más que algunos se lo quieran olvidar o sacar de la cabeza, es Sergio Massa, ¿no? Sí, ahí yo tomaría como antecedente el 2015, porque en esa elección también de la SOTA había sido muy duro con Scioli. Digo, ahí lo que está haciendo básicamente la cúpula del peronismo provincial hoy es llevarse la marca de una sociedad que, digamos, no está dispuesta a recibir un perdón sin ver efectivamente gestos de gestión. Entonces, lo que están diciendo es, ante, digamos, la posibilidad de que algunos sectores inferiores sin representación social tomen partido o participen de alguna manera, es decir, bueno, miren, nosotros vamos con nuestra sociedad y a nuestra sociedad, digamos, no se la va a convencer con un perdón. En todo caso, cuéntenos qué están pensando, en todo caso, veamos cómo gestionan, ¿no? Pero me parece que eso, el antecedente del 2015 funciona bastante similar. Creo que en este caso, obviamente, además ha molestado a la cúpula provincial, digamos, una inserción en el territorio cordobés con esta idea de dar vuelta a dirigentes, dirigentes que además se expresan no solamente a favor de masa, sino que cuestiona la conducción provincial. Creo que eso, que es una especie de abordaje del conurbano bonaerense en tierras cordobesas, generó, digamos, un malestar adicional. Pero la razón profunda es la preservación de la cúpula provincial de la relación con la sociedad cordobesa, que es una sociedad que tiene una, digamos, un cuestionamiento muy fuerte a los 20 años de hegemonía kirchnerista y, sobre todo, y también a estos cuatro años de gestión en donde, obviamente, Sergio Massa, por más que, digamos, que intente proyectar un cambio, hoy es el ministro de economía de esta coalición y ha sido un actor muy relevante en esta coalición. A eso también lo que hacía referencia, ¿no? Algo que por allí como que se había distorsionado en este último debate, que se vio en el último debate, como que en un momento parecía que Sergio Massa era la oposición y que le planteaba las cosas al oficialismo que era Javier Milei, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Eso, por ahí, esa distorsión es quizás lo que ha confundido al electorado también en algunos momentos. Vos, ¿qué análisis haces lo que ha dejado el debate? Te pregunto esto, ¿por qué? Porque ayer hablamos con una consultora, la consultora de opinión pública, también de trascendencia nacional, que le hizo una medición entre el 2 y el 10 de noviembre, es decir, antes de este último debate. Y le estaba dando por arriba, como electo presidente, a Javier Milei por casi 4 puntos. Pero digo, eso era un trabajo de campo que se hizo antes del debate. ¿El debate puede modificar esa diferencia que se habla de 4 puntos a favor de Milei? El debate puede modificar porque es una elección atípica en el sentido que la cantidad de votantes indecisos con las que vamos a llegar al domingo está por arriba del promedio histórico de la Argentina. Argentina siempre ha llegado a las elecciones con entre 3 y 5% de indecisos y hoy estamos en 10, 12% de indecisos. Y te diría, además, con una volatilidad muy fuerte del front runner de la elección. Es una elección prácticamente que llegamos de empate técnico. Nosotros en el corte de la semana pasada lo teníamos en el margen de error, 3 puntos arriba de Milei. Y en el corte de esta semana, en el margen de error lo tenemos 3 puntos arriba a Massa. Con lo cual tenemos una volatilidad muy fuerte que, como ves, cambia semana a semana con 10, 12% de indecisos. Es una elección completamente abierta. Yo creo que Massa el debate lo sale ganando por puntos. O sea, él dominó la escena. Se mostró, como decís vos, como el cambio. Prácticamente que no sucedió cuestionamientos por su rol. Manejó estratégicamente el debate. El gran interrogante que tenemos es si en esa asertividad que tuvo que demostrar en el escenario no termina generando una cierta, digamos, de alguna manera, complicidad de algún sector de la sociedad con Milei en el sentido de ponerse del lado del más débil. Porque claramente Massa se mostró con más dominante. Desde el punto de vista racional ganó el debate. Desde el punto de vista de la sociedad que en una situación tan pareja como esta terminan poniéndose del lado del más débil. Y esa es la gran interrogante que nos queda. Que, bueno, tendríamos respuestas seguramente el domingo. Seguro. Federico, ya para ir cerrando, te consulto. Y vos como analista, politólogo, en todo este sentido. ¿Puede llegar a aparecer en estas últimas 48 horas que queda de campaña? Que es hoy miércoles y todo el jueves, porque el viernes a las 8 de la mañana empieza la veda electoral. Digo, las figuras de una Cristina Kirchner, de un Alberto Fernández, por un lado, y la figura de un Mauricio Macri que se muestra como con apoyo a Javier Milei, pero que no aparece, digamos, públicamente. Estas tres figuras que hago referencia, ¿pueden llegar a aparecer y generar alguna modificación en el electorado? ¿O se van a seguir manteniendo allí en el margen? Están hoy jugando en diferentes tableros, porque, digamos, Massa prácticamente la ha silenciado Cristina y la ha silenciado Alberto. Prácticamente es un año que no... En el caso, digamos, de Alberto es un año que está con muy poca actividad pública y en el caso de Cristina, desde que empezó el proceso electoral en agosto para acá, está prácticamente silenciada. Entonces, el objetivo de Massa, de acá hasta el viernes, para no tener ningún problema, es que esa cortina de silencio se mantenga y no tenga filtraciones. Él está seguramente en estas horas controlando que los ministros no hablen, que no aparezcan, que no hagan actos, y que estos dos, digamos, que hoy pueden generar una complicación, estén lo más silenciados posible. En el caso de Macri, yo te digo que juega a la inversa, porque Macri hoy, sus expresiones o sus intervenciones en el escenario público, lo que hacen es contribuyen a fidelizar la migración de votos de Patricia Bullrich hacia Milley. Entonces, Milley es un poco al revés. Tiene incentivos en que Macri, en estos días, funcione como un engranaje que aceite esa migración de votos. La pregunta es, obviamente, si el PRO quiere hacer esto, ¿no? Porque las dos primeras semanas se lo mostró muy activo a Macri en este sentido, pero me da la impresión de que no es fácil esa convivencia, y en la última semana, lo que hemos visto, es una especie de repliegue de protagonismo que venía teniendo el PRO, y sobre todo Macri, en relación a la candidatura de Milley. Pero, fíjate vos que son dos tableros diferentes. En un caso, necesita Massa, necesita que la Cámara solamente lo esté enfocando a él y que esté completamente la vocería ordenada en torno a él, con silencio de los dos Fernández, y en el otro caso, a Milley le sirve un Macri aceitando la transferencia y la migración de votos de Patricia Bullrich hacia Milley. Bien. Y para cerrar, Federico, no te voy a decir ni que digas ni sí, ni no, ni que te googleen. Eso sí, no te voy a decir. Lo único que te hago referencia es a que digas vos, desde tu análisis, el próximo lunes, que es un lunes feriado, vamos a estar hablando de una economía que va a mantenerse estable, o va a haber unos disparos, como cuando uno se hace un electrocardiograma y que no está bien de su cuore, de su corazón, que van a ir muy altos y muy bajos. ¿Puede llegar a suceder esto el lunes, según tu análisis, o va a haber una estabilidad? No, a ver, me da la impresión de que en el caso de ganar Massa, Massa va a recuperar la corrección del tipo de cambio que ha perdido en estas semanas, gradualmente va a intentar hacerlo que no sea una sacudida por la situación tan delicada que tiene la economía, y sobre todo va a intentar avanzar rápidamente en la conformación de un equipo y un programa de estabilización para implementar los primeros 100 días, o sea, la mecha es muy cortita. Si gana mi ley, bueno, ahí, digamos, va a depender de la capacidad que tenga mi ley para lograr que Massa actúe cooperativamente en el tiempo que le queda la gestión, de manera que la economía no acelere un proceso o adelante un proceso de estabilización o de corrección de las barreras macroeconómicas un poco más agresivo, ¿no? Obviamente, siempre que hay un cambio de gobierno, la cooperación entre el que sale y el que entra en las semanas previas a la asunción es fundamental, y eso seguramente es lo que va a intentar trabajar mi ley en caso de ganar, y en el caso de Massa, obviamente, como no ha habido un cambio, él va a intentar administrar esos tiempos de la mejor manera posible. Federico, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy concreto, bueno, y las felicitaciones por este escrito que ha sido presentado hace días también en Buenos Aires con lo tuyo, ¿no? mostrando ese peronismo diferente, donde Córdoba, como dice allí nuestro Zócalo, es clave para lo que se viene el próximo domingo. Gracias, Fede, ¿eh? Gran abrazo. No, me encontré un gustazo conversar con ustedes, un abrazo muy grande a todos. Hasta luego, que andes muy bien, ¿eh? Federico Zapata, él es politólogo, escritor, con gran trascendencia a nivel nacional, tuvo varias notas en distintos medios, como La Nación, TN, entre otros, donde, bueno, hace su análisis desde el punto de vista político y cómo puede repercutir económicamente.